Traigo una gran decepción y es por una traición en el alma arraigada Por eso es que tomo yo mucho vino y licor por olvidar esa ingrata Y un bracero cumplidor y así como me ven yo gané mucha plata Y toda se la mandé a mi mujer infiel Y hoy con otro la gastar Dios mío dime que haré si me regresaré otra vez de bracero Mis tres hijitos que harán con su madre tan cruel y amante de un cartero Es que esto no es para más, mis amigos la ven con otro hombre paseando Yo no la quiero ni ver porque la mataré por andarme engañando Y un bracero cumplidor y así como me ven yo gané mucha plata Y toda se la mandé a mi mujer infiel Y hoy con otro la gastar Dios mío dime que haré si me regresaré otra vez de bracero Mis tres hijitos que harán con su madre tan cruel y amante de un cartero No lo haremos otra vez de bracero No lo haremos otra vez de aquí para más, mis tres hijitos que harán con su madre tan cruel y amante de un cartero No me listo no se le haremos otra vez de cuatro No me listo no se le haremos otra vez de tu madre tan cruel y amante de un cartero